Belén Esteban mantiene a su hija al margen de la exposición de los medios. La joven anunció públicamente su decisión al cumplir la mayoría de edad, y la ex de Gesulín defiende la postura de Andrea siempre que puede. Sin embargo, la de Paracuellos ha visto cómo se cuestionaba la figura del novio de su hija y no ha podido evitar pronunciarse. Andrea Janeiro sale con un chico llamado Daniel Wozza desde hace varios años. El joven, de 22 años, nació en Birmingham, Reino Unido. La pareja se conoció cuando éste viajó a Benidorm con unos amigos durante unas vacaciones de verano. Andrea Janeiro mantiene su relación con gran discreción. Allí coincidió con Andrea y surgió el amor. Durante un tiempo mantuvieron su relación en privado queriendo evitar la repercusión mediática. Finalmente, Wozza confirmó la relación al publicar una foto en su perfil de Facebook, donde se veían ambos besándose. La vida del novio de Andrea Janeiro no ha sido fácil. Con tan solo 12 años perdió a su madre, un duro golpe para él y su hermana, que eran muy pequeños cuando sucedió. Después Wozza se alistó en el servicio militar, y allí recibió el título por su labor en la protección y estrategia del trabajo del ejército. Más tarde dejó el ejército a un lado, y continuó su formación con estudios universitarios en el Birmingham Metropolitan College. La misma universidad en la que se graduó Andrea Janeiro, que se fue de España para estar alejada de la fama y el foco mediático. La pareja evita a la prensa, y mantienen su relación con la mayor discreción. Ha llamado la atención de los medios el gran parecido del joven con el cantante Justin Bieber, el ídolo de Andrea. Las visitas de la pareja a Benidorm, donde se conocieron, o a casa de la madre de ella son habituales. Para Belén Esteban, Daniel es uno más de la familia. Belén Esteban no puede evitar defender a su yerno en público. Tanto cariño tiene Belén al novio de su hija Andrea, que a pesar de la petición de esta de no hablar de ella públicamente, hay ocasiones en las que es inevitable. Fue en Sálvame, programa en el que colabora cada tarde, donde Belén salió en defensa sorprendiendo a todos los presentes. Jorge Javier Vázquez se estaba refiriendo a los británicos como un pueblo rarito que se ha ido de la Unión Europea. La afirmación del presentador sacudió directamente a la madre de Andrea, que respondió de inmediato. Perdona, a mí por la parte que me toca, mi yerno es inglés y cuidado. No todos son raros y fríos. Belén Esteban defendía que no era acertado generalizar, pues, ni todos los británicos son iguales ni los españoles tampoco. De verdad, hay de todo, como aquí, afirmaba la de Paracuellos. Vázquez, viendo que Esteban entraba en el juego, siguió provocando a la colaboradora. Pero vaya, los viernes, cuando acaban de trabajar, se pillan unas cogorzas, comentó el presentador. Las palabras de Jorge Javier no consiguieron callar a la tertuliana, que volvió a corregir al conductor de Sálvame, oye, pues como aquí. Sin duda, una postura que demuestra que Belén defiende al novio de su hija y a sus compatriotas británicos, incluso públicamente.